¿Por qué está llorando? Es que le peguaron. La Yesenia le hizo algo. ¿Cómo se dice? Vaya, esta Silvia. La Silvia ha habido, la Silvia ha habido. Es que la Silvia es un atentado ahorita. ¿A dónde está la Silvia? ¿En la diapartita? Sí, vamos. No. No. No, no no, no. No... No. No, no, no. No. No, no, no. ¡Gracias! 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 El mes 1 de enero. Queremos hacer un regalo a la Yuli. La vamos a llevar a un lugar. ¿Vas a ir? ¿A las 3? ¿A las 3 aquí? La vamos a llevar a un lugar. ¿A las 3? 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 ¡Vamos! La mamá y la hija van a ir. Y Aníbal y la Yesenia. La Yesenia, pero Aníbal no. No, 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 no. No perderían tres, comían cuatro. Aníbal. Niña, reina. ¿Ya? ¿Ya no voy a concordar con los queridos? No. ¿Si no quieres ir? ¿A dónde? Allévate. ¿A dónde? No. No, no, 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 no. Música Yo vine, yo vine. Yo vine, yo vine. Yo vine, yo vine.